Shabbat Shalom y ustedes que ya me conocen saben exactamente cómo pienso justamente no tenía intención de hacer ningún vídeo durante ni ver qué sucede durante ni ser alarmista ni mucho menos lo estábamos esperando pueden ver el vídeo de que he hecho horas atrás y que justamente era la intención de acabar con la fiesta y en algún momento Israel ataque a Irán y así ha sido esto duró unas cuatro horas de ataque en dos ráfagas dos tandas donde no hubo intención ni de atacar ninguna cuestión que tenga que ver con el petróleo o con la cuestión de energía nuclear atómica y demás si se ha atacado una cantidad de bases bases militares bases de armamentística bases justamente de fuerza aérea aeropuerto y todo lo que tenga que ver con lanzamientos balísticos y de construcción también de misiles balísticos esta fue la intención de Israel al parecer esto ha acabado al parecer no quiero adelantarme pero siempre Irán ha hecho el comentario de tener el derecho de responder cuando él lo desee y se guarda este derecho y la cuestión será ahora de tratar de ver también que hay otros países Irán e Irak han cortado sus vuelos y demás lógicamente están esperando tal vez otra otra tanda otra ráfaga recuerden que los países árabes vecinos no han permitido que Israel ataque a través de otros sitios por tanto la vía es directa y si ustedes buscan en el mapa van a descubrir que es Israel y pasando por Siria e Irak básicamente para llegar a Irán según los iraníes no hay bajas no hay muertes tuvieron la posibilidad de coartar toda posibilidad de Israel generar daños y que la vida continúa normalmente bueno eso es lo que ellos dicen y bueno estaremos atentos a las consecuencias estaremos viendo estaremos sabiendo un poquito más de todas maneras repito que el vídeo anterior que había hecho justamente declaraba que Irán ya estaba dispuesto no sólo a recibir este ataque que sea de carácter simbólico y que no ataque las cuestiones que tienen que ver repito ni con el petróleo o el comercio vamos a llamarle así ni con las cuestiones atómicas del país así que siendo que aquí son las cinco de la mañana y hemos pasado cuatro horas bastante intensas el vocero incluso había comentado que no hay ningún cambio en lo que tiene que ver con la situación israelí por ahora lógicamente estamos atentos Hezbollah hizo algún que otro lanzamiento pero nada importante claro no sabemos cuáles van a ser las consecuencias les voy a tratar de mantener informado esto nos ha desvelado un poquito pero esperamos que que todo continúe con no pasar a un plano mayor lo habían dicho los iraníes y lo había dicho israel también no hay intención más que responder después de 25 días al famoso ataque del primero de octubre con todo lo que esto significó con los 181 misiles balísticos estamos bien en israel ya se están escuchando los pajaritos que dentro de un rato será nuestro amanecer desearles a todos que tengamos un shabbat shalom que tengamos calma que sea lo que tenga que ser pero estemos con la protección que corresponde les pido a aquellos que pueden hacerlo estén en oración lógicamente es la mejor ayuda que podemos tener no olvidemos que estamos juntos juntos venceremos el pueblo está vivo y protegido escuche israel el señor es nuestro dios el señor es uno que sea un shabbat shalom que tengamos realmente esta palabra no aunque tengamos shalom no